A Juan Pablo Adame, coordinador regional de la campaña de Ricardo Anaya, Antonio Atolini, politólogo del ITAM, representante de la coalición Juntos Haremos Historia, Pol Hospital, presidente del Instituto Reyes Heroles y representante de la campaña de José Antonio Mid, y ahora Karen Chávez, vocera de Jaime Rodríguez, El Bronco. Bienvenidos. Bienvenida, Karen. Gracias, bienvenida, Karen. Muchas gracias, chicos. Pues... A ti ya te conozco, y a Paul también, entonces bienvenida, Karen. Gracias, chicos. Está cerca el día de, para todos, el día de... ¿Cómo se sienten, Juan Pablo? Bueno, pues quiero comentarte que estamos muy contentos en la campaña de Ricardo Anaya porque sabemos a dónde vamos a ir y vamos a estar con los ciudadanos. Vamos a estar los próximos días en Guanajuato con nuestro candidato Diego Sinué, vamos a estar en Veracruz con nuestro candidato Miguel Ángel Yunes y vamos a estar en Yucatán con nuestro candidato Mauricio Vila y con nuestro candidato de la alcaldía Renan Barrera. Entonces, son cierres regionales que vamos a tener en donde Ricardo va a dar sus propuestas, en donde va a animar hacia el voto. Y sabemos que México es así, es plural, hay un mundo en nuestro país y ese es el México que nosotros queremos tocar, que le vamos a decir que vote el primero de julio y que estamos convencidos, son los estados y son nuestros liderazgos locales los que nos van a dar el triunfo el próximo primero de julio. Muy bien. Antonio. Claro, es que han visto ya perdida la competencia en lo federal, porque Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de la República, que ahora se han atrincherado a la local. Está bien, se vale, es una estrategia lógica, se entiende. Pues no es así, pero bueno. Por eso nosotros estamos convocando a que tengamos un voto masivo a favor de Morena. ¿Y qué significa esto? A todos los agentes que queremos, senadores, diputados, presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores, presidentes municipales y gobernador, por supuesto también presidente, queremos que la gente vote por ellos, porque todos los cambios que Andrés Manuel va a liderar en este país o en el proyecto alternativo de nación pasan necesariamente por el Congreso. Entonces estamos muy contentos que vamos a conquistar esa pequeña parte del poder que se conquista electoralmente con la presidencia de la República. Pero toda la parte cultural, toda esta transformación de la que Andrés Manuel ha llamado la cuarta en la historia de nuestro país, requiere también que apoyemos a los congresos locales y, por supuesto, Senado y Federal. Entonces le pido a la gente que estén muy tranquilas, que a las 8 de la mañana, el 1 de julio, estén muy bien bañados, muy bien vestidos, muy bien desayunados, para votar todo, 6 de 6, en los lugares donde hay competencia para gobernador, por Morena, porque este cambio ya nadie lo para. Por el hospital. Bueno, pues una vez más escucho aquí la soberbia tremenda que tiene el partido político Morena. Parece que no conocen su propia historia, cómo ha perdido una y otra vez Andrés Manuel las elecciones. ¿Qué te puedo decir? Ha venido PPMID cerrando en distintos estados, con eventos multitudinarios, llenos de priistas, de simpatizantes, que apoyan a PPMID, que están convencidos y que siguen convenciendo todos los días a nuevos simpatizantes de este proyecto. Estamos caminando las calles, estamos llenando las plazas, estamos con mucha emoción, con mucha alegría, conquistando los votos del corazón, pero también atendiendo a un voto de la razón, a que comparen las propuestas, los proyectos, las plataformas que tienen sobre la mesa los distintos candidatos y en particular con quien estamos enfocados, que es el primer y el segundo lugar, Andrés Manuel y José Antonio Meade, que contrasten lo que han propuesto. Ya se quedó atrás, ya no quisiera hablar de él porque se quedó rezagado. Como si es tu obsesión favorita. A ver, se quedó rezagado, están peleando el tercer y cuarto lugar aquí con El Bronco. Nosotros estamos enfocados y enfilados a llegar al primero de julio, a llegar al primer lugar y apostarle este voto de corazón, pero sobre todo con la razón. Karen, El Bronco. Ya estamos listos, contentos, porque nos toca cerrar en casa este fin de semana el ingeniero Jaime Rodríguez. El Bronco cierra, el evento masivo de él para cierre de campaña es el día domingo, 24 por la tarde, en la Macroplaza. En la Macroplaza, ahí vamos a estar, ahí con toda la fuerza. No le vayan a reclamar, ¿eh? No, no tienen por qué. Va gente también de otros estados a apoyarnos, invitamos a todos los broncos del país. Estamos conscientes de que la gente va a decidir de la mejor manera, va a tener un voto informado, va a votar independiente y que los vamos a sorprender. Muy bien. Como México, en Alemania. No es sube. Ese día en la mañana que hablaba Antonio de que salgan bañados de su casa, que salgan ánimos, salgan con sus hijos y que los vean a los ojos y les digan por qué proyecto de nación van a votar. Que le digan a sus hijos si van a votar por un proyecto de nación en donde sus maestros... Eso no lo van a entender. En donde los maestros de los niños que van a acompañar... Son niños de 67 años. Con esto concluyo. Con esto concluyo. Para que le digan a sus hijos si van a votar por un candidato que le apuesta a que los maestros que les van a dar clases compren su plaza o la hereden y le entreguen a la coordinadora de la educación. O van a apoyar un proyecto de país con certidumbre. Voy con Juan. A ver, es que yo escuché muy atento aquí a Tolini. Gracias, Juan. Y la verdad es que llevo ya tres meses en mesas con Antonio, al igual que con Paul. De alguna forma hay que ganarse el cielo en esta vida. Pero mira... Escogimos el camino más rudo, pero bueno, hay que ganarse el cielo. Hay que ganarse el cielo. Pero yo llevo preguntándome durante todo este tiempo por qué Antonio defiende sí o sí las propuestas de Andrés Manuel. ¿Cuáles propuestas? Sí o sí habla de su proyecto. Sí o sí, pues solo está obsesionado en él. Y yo creo que ya tengo la conclusión. A ver, coméntame. A ver. Creo que estás enamorado. Sí, claro. Creo que estás enamorado de Andrés Manuel López Obrador. Sí creo que es tu crush. Pero es buena onda. Sí lo tienes, pero a ver, déjame decirte por qué. O sea, porque no encuentro otra manera en donde se exprese alguien así de un político que lleva tantos años y que no ha sido una persona congruente en su vida. O sea, ya lo último que hemos visto es que se ha aliado con todo tipo de personas con tal de llegar a la presidencia. Y creo que personas como tú, o sea, que son muy inteligentes, o sea, deben de entender que este pensamiento irracional ya no va. O sea, sí hay algo ahí que se debe de reflexionar. Y yo invito a todos los que están escuchándonos, pues que tienen también un crush como lo tiene Antonio aquí con Andrés Manuel, que ya le bajemos tantito. Porque hace décadas no veíamos tanta salamería hacia un político en nuestro país. No, 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 es que es eso, el amor es ciego. O sea, sí es un tema que hay que meter en la mesa de debate. Ve lo que acaba de pasar. A ver, Antonio. Y no es ciego que el que no quiere. No, es correcto. Llaman a los votantes de Andrés Manuel irracionales, locos, salameros, confundidos, cegados por un amor que no le sentí de ver. ¿En qué momento esas palabras las dijo Juan Pablo? Es que las dijiste tú. ¿En qué momento? Cuando convocas al voto de la razón por José Antonio Amit. Por supuesto, de una razón, por ejemplo, con la reforma educativa. Asumes que la gente que ha vivido, la gente que ha vivido este país cuando ha sido gobernado por el PAN o ha sido gobernado por el PRI, asumes que no sintieron en lo más profundo de su corazón, pero también en el bolsillo y también seguramente en el espacio familiar o la gente que fue gobernada por Andrés Manuel en el Distrito Federal. Es que tres meses hemos estado discutiendo sobre si Andrés Manuel López Obrador es o no lo que ustedes creen que es. En realidad, el país ya decidió. 52% de la gente representa o habla de que tiene intención de votar por Andrés Manuel. Y no es porque Andrés Manuel sea tal o cual candidato. A mí me encanta, a toda madre, besitos y abrazos donde está. En realidad no es eso. Si estás enamorado. Si es tu crush. No es eso. Pues claro que sí, es el líder político más importante de América Latina. Por supuesto que yo soy una fijación histórica de saber que en este momento mi generación va a poder tener a un líder político como Andrés Manuel en la presidencia. El asunto es que Morena está hasta arriba en las encuestas. Yo sé, Juan, tú y yo también nos conocemos bien hace muchos años, pero en realidad es que Morena está hasta arriba en las encuestas porque es el partido que más se parece a la gente, con todo y sus contradicciones, la heterogeneidad, las diferencias, todo lo difícil que es el PRI. No, 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 no. El PRI es el partido de la corrupción. A ver, es que acuérdate que retoman. Retoman no solo viejos PRIistas que ya no quisimos, sino también un discurso exitoso que tuvimos. Es que eso me recordó un poquito al PRI. Claro, a ver, plagian todo, hombre. Bueno, será cercana a la gente. A cuatro años de haberse fundado, no tiene casos de corrupción, no tiene casos de corrupción. No, no, no. A ver, Antonio, perdóname. Un caso. Los reto públicamente. Un caso de corrupción. Laida. ¿Qué te parece? La semana pasada, ¿de qué hablamos aquí? Laida. Laida Sanzores. A ver, déjame. En Laida, yo Irma. Dame un segundo. Ahorita vamos a argumentar. Ah, esa parece este. Dale, dale. Vamos a argumentar a Antonio, el caso de Juan, el caso de Paul, pero vamos a darle pie a Karen, por favor. Karen, también se sabe casos de corrupción de Morina. Karen, ¿tú tienes algún conocimiento de casos de corrupción de Morina? Si no, no, eh. O sea, tampoco se manda. Mira, lo que ya mencionaron mis compañeros, pero lo que quiero mencionarles es que la elección se va a seguir el primero de julio. Las encuestas mienten. ¿Tú no crees que este arroz ya se haya cocido? ¿No crees eso? No, yo creo que todavía no está decidido. La verdadera... No, no crees sensata, Karen. La verdadera... Más bien, el verdadero resultado va a ser el primero de julio. Entonces, vamos a dejarnos de cosas porque saben cómo trabajan las encuestas, cómo es en ese sentido la mercadotecnia. Lo sabemos. ¿Han salido a recorridos a platicar con la gente? Muy bueno, estoy todo el día de jueves a lunes estoy recorriendo. ¿Qué les dice la gente? Pues mira, la gente está muy animada porque sabe que por primera vez ante la crisis económica que vivimos, pero sobre todo crisis de sentido, ven a Andrés Manuel como la salida de un proyecto fracasado económico y social del PRI del PAN y de la independiente. ¿Qué le preguntas? ¿Qué pasó con este arroz de que hablas? Cierra, cierra, cierra. Cierra, 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 por favor, Karen. Antonio, Antonio. No, cierra, ya contestó. ¿Qué pasa con este arroz de que hablas? La gente que me escucha siente inmediatamente que conecta con una realidad. Empiezan a formar desde la oposición, desde este discurso opositor, Andrés Manuel empieza... A la que vas a ir directito el 1 de septiembre. Andrés Manuel empieza a recorrer el país, empieza a formar esto. ¿Pero qué pasa con este arroz que iba haciendo? Lo pudrió. ¿Y por qué lo pudrió? Pudrió el arroz. Porque si a un arroz... Por supuesto, está podrido el arroz de Morena. Porque si a un arroz tú le sumas elementos podridos, como Napoleón Gómez Urrutia. Un patriota. Como Nestora. Otra patriota. Como la CENTE. Patriotas también. Un grupo disidente que hay que entender. Entonces le sigue sumando elementos a este tipo. Un arroz, lo único que te produce es un arroz podrido, un arroz rancio. ¿Qué es lo que te hablas así de gentilea? Que no queremos votar por él. Perseguieron. Perseguieron a Nestora. ¿Qué te puedo decir? Perseguieron a Nestora y persiguieron a Napoleón. A ver, es que vean. A todo el que está con el movimiento le dice patriota. Así es. Y a los que no están, pues estamos fuera de él. Somos corruptos. Son demócratas. Entonces, ¿qué hay? ¿Sabes quién dividir la nacionalidad en sus argumentos? Por supuesto. Igualito. No, no, no. Es lo que le quiero decir. Yo sí te contesto, Karen. Yo estuve hace unos días en Vicente Camalote, en Oaxaca, en donde caminamos y en donde estuvimos con la gente. En Jalapa, después también estuvo Ricardo Anaya. Hicimos un recorrido de varios kilómetros, varios kilómetros caminando Ricardo Anaya. Y yo lo que te puedo decir es que la gente reacciona y dice, vamos a estar contigo, vamos a votar por ti. Y eso es algo que se siente. O sea, mientras hay un ejército de bots que tiene aquí Morena y que aprovecha para manejar la opinión pública, en la gente, en las ciudades, en las comunidades, están con Ricardo Anaya y van a votar por Ricardo Anaya porque es el mejor proyecto. Ya no creen en estas farsas de las encuestas, de los spots, de lo que nos viene a decir aquí los enamorados de Andrés Manuel. Yo estuve ahorita en Hermosillo, en Guaymas, en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, en Tecate, en Rosarito. Luego regresé otra vez a Guadalajara. Fui también a Mérida, llegué a Saltillo, Torreón y Monterrey. Ah, yo te cuento de yo. Toda la circunscripción, claro, tú estás encargado de ella y has hecho un gran trabajo. Pero yo fui a una circunscripción que tradicionalmente no está. Pero en tu burbujita, fuiste a eventos de Morena, con candidatos de Morena, con los enamorados de los que habla con Pablo. Hay que hablar de Mexicali porque es un lugar castigado por la administración pública federal porque es un lugar en el que están robando el agua y han logrado hacer de un bien tan preciado como... Perdón, discúlpenme, tan preciado como el agua, un recurso político. Han capturado el agua para hacer el pan. ¿Vas a sacarlo del agua? Claro, el pan. Lo del agua es una noticia muy falsa que acaban de salir. No, no, no estoy hablando del asunto de Peña, Las Cuencas. Yo estoy hablando de gente que ha sido olvidada porque yo sí los veo a la cara y con los ojos y con la integridad moral de decirle, hablamos de corrupción porque nosotros no somos corruptos. En Mexicali tenemos ese asunto. En Mexicali tengo abierta la discusión con gente que nos está viendo. Hoy está Ricardo Nayar en Mexicali. El país es distinto, desigual, completamente heterogéneo. De acuerdo. El país no está buscando un salvador. No es lo mismo en el centro y sur y no es lo mismo la Macri Rosa y no es lo mismo Vicente Camalote, no es lo mismo Torreón, Morelia, Cuenamaca o Tuxtla Chico en Chiapas que tú y yo conocemos muy bien. Es correcto. Pero en esas diferencias la gente está saliendo a trabajar todos los días, está buscando sustento, está sacando a su familia adelante y no está buscando un salvador. Y lo que se ha hecho en esta campaña por parte de Morena es intentar poner a la persona como el salvador. Y eso es lo que no va a pasar. Eso es lo que no va a pasar. Hay personas que tienen que darle oportunidades a la gente para que salga adelante. Hay un megalomano enfermo de poder. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, Andrés Manuel. ¿Llamarías a un hombre que le ha dedicado a los últimos 40 años de su vida? Es un megalomano que habla de una gran cuarta transformación que compara a Nelson Mandela con Napoleón Gómez y Rúzano. Y a ello, comparado a Néstor Asalgado, a ver, verdaderamente no tiene que el elemento más importante de esta elección. Lo que yo me atrevería a decir que es el elemento más importante es que hoy una persona como Andrés Manuel, que tiene conciencia histórica del devenir de nuestro país, pone en el centro de la discusión una cosa que llama la cuarta transformación después de la independencia, la reforma y la revolución. Y la gente hoy se está discutiendo. Hoy está la gente preguntándose, ¿será posible? ¿Será capaz de poder hacer este gran proyecto de transformación? Por supuesto que no. Bueno, la democracia son hipótesis. La democracia son hipótesis. No fue capaz en la Ciudad de México de combatir la pobreza. No fue capaz en el Distrito Federal de combatir la corrupción. No es capaz ni de terminar su carrera, su licenciatura. ¿Cómo va a ser capaz para enfrentar los retos de este país? Voy con Karen, si permiten, por favor, los caballeros, darle la palabra a Karen. Es una mala la gestión. Karen, ¿cuáles son los elementos, los puntos hacia adelante ya para el proceso electoral en la campaña del Bronco? Como lo mencioné, cerrar en Nuevo León con nuestra gente, preparar los últimos detalles para el día de la elección. ¿Cómo van a defender el voto en el equipo del Bronco? Para que no haya, digámoslo así, delitos electorales. Chanchulla. Chanchulla. Vamos a tener gente que va a estar ahí al pendiente de las casillas cuidando el voto que va hacia el ingeniero Jaime Rodríguez. Esta gente va a ser voluntaria. Déjenme decirles que si algo me siento orgulloso es que nosotros no pagamos para que la gente vaya a votar, a diferencia de aquí mis compañeros. ¿Te refieres al PRI? ¿Te refieres a qué partidos? A todos, a todos los partidos políticos. ¿A todos los de aquí representados? Sí, nosotros no vamos a pagar porque un agente voté por el ingeniero Jaime Rodríguez. Está muy bien. Qué bueno que hablas de la defensa del voto. Fíjate que el PRI fue el único y el primer partido político. Vas a hablar de defensa del voto. El primer partido político. Y te habla de la gran estructura que tenemos, de este partido que está verdaderamente en todos los rinconcitos del país. Tú, todos los que estamos en esta mesa, los que nos están viendo, tienen un amigo, tienen un familiar, tienen una persona que respetan, que militan el PRI. Somos seis millones y medio de militantes que estamos abocados a ganar y a defender el triunfo de Pepe Mil. Están confiados que va a pasar. Eso va a ocurrir en el 1 de julio. Fuimos el primero en el INE que puso a todos los representantes de Casilla. Tiene el 100% de representantes de Casilla ya hoy nuestro partido. Te habla de la gran fortaleza de la estructura. Entonces, sumas al partido más grande de México, más el mejor candidato, la fórmula para ganar. Escúchame esto. ¿Están ya enfocados a la defensa del voto, a la estrategia en tierra? Es parte del proceso electoral. La ley te permite tener un representante en cada Casilla. Es que es muy importante eso porque eso nos va a dar la posibilidad de tener la certeza de lo que vaya a ocurrir después del proceso. Mira, este momento que acabas de relatar es bien importante porque hay un espacio que es la campaña, que es un momento, y hay otro momento que es la elección. La elección es punto. Son dos momentos bien distintos que sí están hilados por una conversación, por una trayectoria, por lo que hemos visto en estos últimos meses. Pero el cuidado de la elección es fundamental. Ahí yo te puedo decir que el Frente, que el PAN, ya tiene cubiertas sus casillas, que ya puso a sus representantes y que estamos preparados para esa elección. ¿Por qué? Pues porque Morena, que tiene... Dice que no... No, no, no. A ver, son datos que están en el INE. Son datos que están en el INE. La gente en este momento se puede meter a las notas y ya está ahí lo de los representantes de Casilla. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque todos estos personajes que se fueron al basurero de la historia, que es Morena, entonces van a estar, que son lo más nefasto que hay en los partidos políticos, ya llegaron a Morena y son los que roban votos. Son los que hacen el llenado de las urnas. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. A todos los ciudadanos, vayan a cuidar la elección porque los de Morena se la quieren robar. Los mapaches. ¡Ah, Morena se quiere robar! Porque los mapaches electorales están en Morena. ¿Cómo? Es ahí, es ahí. Esa sí es una revelación. A todos los gobernadores del país que van a tener que tener una interlocución con el próximo presidente de la República, a que asuman su papel de oposición al PRI y al PAN. Entiendan el lugar que les toca en esta gran democracia que es México, que vamos a encabezar con una transformación. Con Andrés Manuel, Morena, nuestros candidatos al Senado, diputados locales, federales, pero también gobernadores. Les pido, por favor, su lugar ya es en la oposición, en la minoría, en el tercer lugar en el Senado, como será el PRI, en el segundo lugar en algunos casos en lo local, como será el PAN. Pero les pido que, por favor, ya asuman ese papel. Son oposición. Son oposición a un proyecto de progresismo, derechos humanos, de combate a la desigualdad y, por supuesto, de pacificación. Muy bien, traten de enfrentarnos otra vez en el 2021, traten de ganar, de eso se trata la democracia. Presenten un nuevo proyecto que convenza, porque Morena llegó para quedarse una y otra vez con los votos de la gente, a quienes vamos a responder por primera vez en 30 años, para que ni el PAN ni el PRI vuelvan a robar. Ni la elección, ni el país, ni la esperanza. Pregunta para los cuatro, voy, 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 antes de, que vengan con esta soberbia, desbordada a estas mesas. Sí, es una acusación directa. Estamos muy contentos. No es soberbia, es alegría. Pregunta para los cuatro, pregunta para los cuatro, y tiene que ver con lo que arrancó precisamente Antonio Tolín, el hecho de hacer el llamado para tachar todo, tachar todo, diputados locales, diputados federales, senadores de la República, alcaldes, gobernador, presidente. ¿Qué tan conveniente es para una democracia que no haya equilibrios en los poderes en distintas... Primero fijémonos muy bien cómo salieron los candidatos de cada partido político. Morena, por ejemplo, hizo una fórmula, literalmente. Vamos, Karen. Yo creo que es importante... Tienes que alzar la voz, porque estos señores ya sabes cómo... Sí, 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 yo creo que es importante, pongo el ejemplo claro en Nuevo León, el ingeniero Jaime Rodríguez llega a ser el primer gobernador independiente en la historia de nuestro país, y hace ese equilibrio de los poderes, ¿sí? No tenía al Congreso de su lado, no tenía, obviamente, tampoco al Poder Judicial, entonces había esa confronta, y el ingeniero Jaime Rodríguez, junto con su equipo de trabajo, tenía que... ¿Por qué no le dicen el bronco? El bronco. El bronco. El bronco. El bronco no tenía más que sentarse a platicar con los diputados, con el Poder Judicial, a negociar y tomar los mejores acuerdos para Nuevo León. Yo creo que eso es muy importante y que debería de darse. Muy bien. ¿Cómo elige cada partido político a sus candidatos? Y es bien importante porque además está... Se va a hablar de política interna de los partidos. Es que ya sé que no te gusta. No, está bien. No hay política interna, hay dedazos mesiánicos en Morena. ¿Cómo fue el proceso de selección? En el PAN pusieron el dedazo, lo institucionalizaron a través de una convocatoria. En Morena fue una tómbola, una tómbola, un sorteo de donde sacaron candidatos. ¿Y qué ha pasado? Lo hablamos en esta mesa y trajimos las pruebas. Tres candidatos al menos, uno en Yucatán, otro en Tamaulipas y el otro en Morelos, por delincuencia organizada, hoy están en la cárcel. Hoy los tres, y aquí lo tenemos, de Río Lagartos, Yucatán. ¿Dónde están? El de Amacusaca, gracias, de Morelos, están vinculados por delincuencia organizada. ¿Qué va a decir Morena? ¿Qué crees que va a decir Morena? Ay, pues es que no sabíamos a quién postulamos, fue una tómbola. Laida Sanzor es acusada de todo lo que hablamos la semana pasada, también es candidata. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? De este lado. Bueno, seleccionamos a los mejores perfiles, pero ojo, no por dedazo de un mesiánico o megalómano, les hicimos inclusive exámenes, exámenes de capacidad sobre el cargo que desean desempeñar, los hizo el Instituto, permíteme, el Instituto Reyes Heroles, que muy honrosamente presido, les hicimos exámenes para saber que los que poníamos en la boleta saben a qué van, no van a llegar a aprender y mucho menos por tómbola. Yo sí quiero contestar tu pregunta, porque es muy importante, para todos los que nos están siguiendo, desde 1997 existe en el país una democracia mucho más plural, en donde tenemos una Cámara que no gobierna un solo partido político, sino que hay varios partidos políticos y ha ido algunas veces una mayoría, otros otra, pero no hemos tenido un poder absoluto, recordemos las épocas del poder absoluto en México, son las peores en nuestra historia. ¿Cuando gobernaba quién? Cuando gobernaba el PRI, pero en ese gobierno que se tuvo, en ese poder absoluto, más allá de quién gobernaba, lo grave es tener a una persona, quien quieras que sea, cualquiera de los que gobierna acá, que tenga un poder absoluto. Por eso nosotros, desde el Frente, hemos propuesto el gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque sí es un ejercicio de contrapesos, en donde una persona no tiene todo el poder, en donde se comparte el poder y en donde hay una posibilidad de evaluar al gobernante, de poder criticarlo, de poder quitarlo, y creo que eso es algo muy sano y positivo para el momento de la democracia que estamos viviendo. Sí, también estamos proponiendo eso, por supuesto. Muy bien, Antonio, ahora sí, tu turno. Mira, en efecto lo que dice Juan Pablo es que desde 1997 no ha habido un solo partido que tenga la mayoría. El problema, y aquí de veras es sintomático que no lo puedan revelar porque sus partidos formaron parte de eso, es que por ejemplo en 2012 el Pacto por México, el supuesto, la supuesta cura que venía a destrabar la parálisis legislativa porque durante 12 años la oposición a los gobiernos del PAN dijo, es que no dejan gobernar al presidente, es que no hay mayoría en los congresos, lo que se necesita son acuerdos y consenso. Llegó entonces el PRI y dijo, hagamos el Gran Pacto por México. ¿Qué sucedió ahí? Fue un acuerdo cupular, no solamente de espaldas a los militantes, sino de espaldas al pueblo. No logran entender que se puede en un régimen presidencial poner a gente en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados que ha sido votada, votada por la gente que decide darle a Morena la confianza para que llegue al Congreso y entonces todos los procesos de transformación no lo va a hacer un presidente, no lo va a hacer el titular ejecutivo. No, es que es fundamental. El Pacto por México no tenía el aval ni de la militancia de los partidos. Fue de los diputados y senadores con el Ejecutivo. No, y aquí hay un reporte. Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. José Merino publicó en Nexos una evaluación legislativa sobre la cantidad de leyes que se legislaron en la Cámara de Diputados y resulta que es aún menor la cantidad de leyes que los diputados del Pacto por México legislaron comparado en esa supuesta parálisis legislativa. A ver, hay datos, no engañen, el titular del Poder Ejecutivo no va a tener un poder absoluto. Te están diciendo otras mentiras, querido. No es poder absoluto. El señor Antonio... Hay Congreso, hay sistema judicial, no es posible que tengan este desprecio a la democracia poniendo... ¿Desprecio a la democracia? No, perdón, perdón. Pero Antonio acaba de decir en la misma democracia, poder judicial y desprecio a la democracia. Nada más le recuerdo uno de los discursos de Andrés Manuel, donde precisamente en la arenga le dice a la gente que el Poder Judicial no servía de nada. Que la Suprema Corte nunca ha hecho nada por este país. Así es. Lo dijo su candidato. Señores, así empiezan los dictadores. Tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar los tres. Cuidado. No cerremos. Si la vida nos da, nos vemos la próxima semana. Es que no puede ser todas las barbaridades que se está diciendo aquí desde Morena. Es que entiendan a la democracia. A ver, la única verdad que digo es que desde hace 20 años nadie tiene mayoría. Tenemos que cerrar. Estamos enamorados. Por eso... Hacemos una pausa. Gracias a los tres. Gracias, Karen. Pausa y volvemos.